Te lo ves Tienes ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tu la que me roba el sueño Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer Ya que quiero despertar, tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asome el deseo y en ese momento te quiero besar Y es que la verdad, es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro, que con el tiempo nada va a cambiar Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asome el deseo y en ese momento te quiero besar Y es que la verdad, es que de ti me siento enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Y eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro, que con el tiempo nada va a cambiar Y con tu amor, toda la vida me quiero quedar ¿Qué es Lorenzo? ¿Cómo te dice? Y la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo comerte me hace suspirar Eres lo mejor que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Con tu amor toda la vida me quiero quedar De Lorenz ¡Suscríbete al canal!